Nokia se ha traído a la Mobile World Cup 3 tres teléfonos clave. Por un lado, dos destinados a la gama más baja, el Nokia 220 y el Nokia Asha 230. Por otro, el esperadísimo Nokia X, el androide de la casa. Pero, ¿qué podemos esperar de estos terminales de cara al mercado latinoamericano? Para descubrirlo, hemos entrevistado a César Carson, responsable de Mobile Home de Nokia para las Américas. Quédate a verlo. Bueno, César, pues en primer lugar, muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo a poder contestar a unas preguntas que queremos hacerte desde Engayen Español. La primera pregunta que quería hacerte, bueno, evidentemente, vamos a hablar de los terminales que se presentaron ayer durante la conferencia de Nokia. Pero antes quiero que nos pongas un poco y sobre todo que pongas al lector en situación de cómo está ahora mismo el mercado de Nokia en Latinoamérica. Mira, el mercado de Latinoamérica en general tiene un comportamiento interesante en el sentido que tenemos un grupo grande de consumidores que están accediendo a los smartphones. Y ese segmento de smartphones de entrada es el segmento de mayor crecimiento en la región. Está creciendo a un ritmo mucho más vertiginoso que cualquier otro segmento del mercado. Tenemos los smartphones de alta gama, que siguen siendo importantes, siguen creciendo en la región. Y también tenemos los smartphones de gama todavía mucho más bajos, que son importantes en la región. Y luego hay un grupo de consumidores que todavía están interesados en lo que son los feature phones, los teléfonos tipo Barrita o de ITUT, que por diferentes razones. Algunos porque es un teléfono básico de trabajo y lo que requieren es un equipo para hacer y recibir llamadas. Y otros porque lo utilizan como un compañero de su smartphone. Entonces hay diferentes segmentos todavía para ese grupo de teléfonos, de feature phones, que se mantiene estable, no crece, no decrece, se mantiene estable en volumen y que es una parte importante del mercado. ¿Y cómo espera Nokia la evolución en este 2014? Sí, la evolución hacia adelante tiene que ver mucho con los smartphones de entrada. Vemos que ese grupo de consumidores que están entrando al mundo de Internet, que quieren utilizar teléfonos Touch, que quieren utilizar teléfonos smartphones de entrada, es el segmento que más se desarrolla. El segmento de los smartphones de alto performance sigue creciendo y se consolida, pero el segmento que más crece son los smartphones de entrada. Y ahí es donde hay una oportunidad muy grande para todos los participantes del mercado. Entonces, ¿cuál dirías que es la familia estrella en Latinoamérica? ¿Asha o los Lumia? ¿Y por qué crees? Bueno, eso es muy buena pregunta porque Lumia ha tenido un éxito importante, bien importante en Latinoamérica. A nivel mundial es reconocido como el ecosistema de mayor crecimiento. A nivel global es el tercer ecosistema muy consolidado. En Latinoamérica recientemente fue anunciado por los analistas que es el segundo ecosistema. Entonces, en términos de volumen ya logra una posición muy privilegiada. Tiene varios mercados en Latinoamérica donde la familia Lumia tiene un market share de dos dígitos, que es un logro importante para una familia realmente lanzada recientemente en el mercado, pero que ha tenido muy buena acogida. Básicamente porque con la familia Lumia estamos cubriendo ese segmento de smartphones de alto performance, donde los servicios de Microsoft tienen la mejor experiencia y donde el consumidor puede tener la oportunidad de la multitarea, de la multiscreen más bien, entre el teléfono móvil, su tablet, la computadora y el televisor vía el Xbox. Entonces, eso es un diferencial importante que ha sido muy bien acogido en la región. Nos quedamos entonces con Lumia en lugar de Asia. Bueno, Lumia tiene esa situación y desarrollo de mercado que es importante. Luego, la familia Asia no podría decir que se quede atrás. La familia Asia es una familia que va a otro segmento de mercado. Son consumidores que tienen su primer contacto con los smartphones, su primer contacto con el mundo del Internet, que son normalmente consumidores de Nokia, muy fieles a la marca Nokia, que han utilizado los equipos Nokia por un tiempo importante y que empiezan a hacer esa prueba. Entonces, la familia Asia, por ejemplo, en países como Argentina, se consolidan como número uno en su price point. Igualmente, tiene un performance similar en Perú, en Colombia, y en Brasil tiene el canal de distribución abierta, que son los retailers, básicamente. Ahí también tiene una participación muy importante. Entonces, también, yo diría, es una familia que para el consumidor cumple con las necesidades en otro segmento diferente al de Windows Phone. En Windows Phone tenemos un smartphone de alto performance. Con la familia Asia tenemos un smartphone accesible para una cantidad importante de latinoamericanos que tienen que cuidar su presupuesto y estar muy optimizados, no solo en términos de qué terminal voy yo a comprar, sino también en términos de cuánto pago yo por mi servicio mensual, en qué plan de datos voy a estar. Y ahí la familia Asia cumple un papel muy importante porque está optimizada para la cantidad de datos que ese consumidor utiliza y para su cuenta mensual. ¿Le cuesta, entonces, en cierta manera, a Nokia introducir la gama más alta de smartphones dentro del mercado latinoamericano? Quizás, por lo que dices, a nivel de presupuestos o de necesidades. Sí, la familia Lumia, como tal, es una familia, como te ha mencionado, que tiene un éxito muy importante en Latinoamérica. Obviamente requiere trabajo, como todos los diferentes segmentos, requiere que nos ganemos la confianza del consumidor, pero eso hoy en día está aconteciendo en Latinoamérica. La familia Lumia tiene un crecimiento increíble, es el ecosistema número dos en la región y tiene varios países con un market share de más de dos dígitos. Entonces, entiendo, el público latinoamericano está receptivo a Windows Phone, ¿no? Ayer mismo Stephen Ellop comentaba que ahora mismo Windows Phone es el sistema operativo que más rápido está creciendo desde el momento. ¿También se está reflejando eso en Latinoamérica? Definitivamente, se está reflejando con los teléfonos de alta gama de la familia Lumia y con los teléfonos también más accesibles de la familia Lumia, como por ejemplo el Lumia 520, que ha tenido un éxito muy importante en el mercado, pero igualmente con los grandes diferenciales que tenemos en equipos flagships, como el Lumia 1020. Y pasando ya a hablar de los terminales que se presentaron ayer durante la rueda de prensa, en primer lugar hablemos del Nokia 220 y del Nokia Asha 230. ¿Qué ofrecen estos terminales y a qué público van dirigidos? Sí, perfecto. Mira, el terminal Nokia 220 que tenemos acá, es un terminal que es un teléfono móvil, accesible al consumidor, de muy buen costo. Tiene como característica muy especial que da acceso a Internet, tiene las redes sociales más comunes, precargadas, como Facebook, como Twitter, tiene una pantalla de 2.4 pulgadas, que realmente mejora la experiencia de forma muy importante para el consumidor de este segmento. Adicionalmente una cámara de 2 megapíxeles, que es ideal para el consumidor que le gustan las redes sociales capturar sus fotografías, enviarla. Es un equipo de muy buen costo, porque está diseñado para un precio sugerido de retail del orden de 29 euros. Que adicionalmente tiene un diseño muy importante. Este color que vemos acá no es un color pintado, es inherente al material y traspasa el material como tal. Entonces eso hace una diferencia porque estamos trayendo innovación de la gama alta, disponible a precios muy accesibles para el consumidor que requiere un teléfono básico para hacer recibir llamadas con la posibilidad de conectarse a Internet, de usar redes sociales. Tiene mucha atención en detalles, en la parte de diseño, si vemos las teclas, realmente tiene mucha atención a detalles, y es llevar el diseño a los consumidores, que requieren cosas simples y a un precio asequible. Entonces eso es algo de lo que realmente no es que estamos muy orgullosos, porque damos la posibilidad de conectar a muchos jóvenes y no jóvenes, al mundo de Internet a unos precios muy asequibles. ¿Y respecto al ASHA 230? El ASHA 230 tiene una innovación importante, acá lo tenemos. El ASHA 230 cumple con todas las especificaciones de la familia ASHA. Entonces es un smartphone completo, con acceso a las tiendas de aplicativos, con acceso a las redes sociales, a los juegos, a todo lo que puedes tener acceso en un smartphone, pero realmente optimizado en términos de hardware y de software para dar una experiencia muy buena al price point. Porque tú algunas veces puedes tratar de traer un equipo de alta gama, con unas especificaciones técnicas muy poderosas, y tratar de ponerlo a un precio bajo. Pero ahí lo que haces es una experiencia que no es muy buena para el consumidor. Lo que nosotros hacemos en la familia ASHA es optimizar realmente lo mejor del hardware, lo mejor del software al precio adecuado para dar esa experiencia que ningún otro producto a este price point lo va a tener. ¿A qué me refiero? Me refiero a cosas tan sencillas como el interfase de usuario, que es el Fastlane. Con el Fastlane tenemos la posibilidad de tener un acceso directo a todo lo que a mí más me gusta, a los aplicativos que más me gustan. Es un acceso directo a los aplicativos. Y con el lanzamiento del ASHA 230, tenemos unas novedades importantes en la actualización del sistema operacional del ASHA Software Platform. Estamos haciendo un nuevo release que estará disponible para toda la familia ASHA a partir del mes de abril, que tiene varias características importantes. Una de ellas es que vamos a tener el acceso al OneDrive, que es el servicio de Microsoft para automáticamente cargar en la nube las fotografías que yo tengo en mi teléfono. Adicionalmente tenemos mejoras de imaging. Los usuarios ahora van a tener la posibilidad de tener fotografía panorámica, que no lo teníamos antes, y también el self-portrait, con un aplicativo bien novedoso que te habla. Exacto, hay muchos selfies hoy en día. Entonces, tú te enfocas, cuando la cámara enfoca realmente tu rostro, él te dice estoy listo y tú tomas la fotografía. Son unas novedades importantes que estamos trayendo para la familia ASHA para diferenciarla aún más. Y dar la posibilidad en un equipo diseñado para el segmento, específicamente diseñado el segmento en términos de hardware, en términos de software, en términos de aplicativos, llegar a unos precios muy, muy importantes y muy asequibles. El ASHA 230 tiene un precio sugerido de retail de 45 euros, que realmente lo hace muy atractivo también en el mercado. Muy bien. Y, bueno, pasemos a la que yo llamo la joya de la corona de ayer, de la presentación, que sin duda era la familia Nokia X. Todo el mundo esperaba ese teléfono Android de parte de Nokia, y al fin conocimos ayer la familia Nokia X, el Nokia X Plus y el Nokia XL. Cuéntanos un poco acerca de las características y, sobre todo, a qué público de Latinoamérica podría estar destinado esta nueva familia. Perfecto. Esta nueva familia, la familia X, es, como lo podemos ver acá, un teléfono Nokia. Es un teléfono Nokia desde el punto de vista de diseño, de materiales, de form factor, pero también es un teléfono Nokia en términos de calidad, de durabilidad. Estamos trayendo todo ese background que tiene Nokia en términos de durabilidad de la batería, por ejemplo, que es bien importante para los consumidores en la región, pero también en otras partes del mundo. Y estamos dando, además de ese aspecto de Nokia, la posibilidad de tener una sincronización con los servicios más populares de Microsoft, en la nube de Microsoft. Y, adicionalmente, experiencias únicas de Nokia, como son los mapas de HERE, que son mapas que tú puedes precargar y mantener en el teléfono sin necesidad de tener que acceder todo el tiempo a la red y conectarte. Adicionalmente, el Mixed Radio, que también es un servicio bien interesante, que fue introducido en la familia Lumia inicialmente, pero que ahora es una novedad también en los equipos ASHA, y que va a estar disponible también en la familia X. Básicamente, cuando hablamos del Mixed Radio, a lo que nos estamos refiriendo es un servicio de música gratuita, que el consumidor puede bajar todas las canciones que desee. Estamos en un proceso de rollout en Latinoamérica, hoy está disponible en México y en Brasil, y tenemos un proceso para ir luego a otros países, pero eso es un diferencial importante. Y luego, como tú lo decías, tiene acceso al mundo de aplicativos de Android. Entonces, hoy un consumidor que quiere cualquier aplicativo va a tener acceso a ese aplicativo vía el Nokia X, ya sea directamente con la tienda de aplicativos de Nokia o en las tiendas de aplicativos que tenemos con nuestros partners, que son tiendas populares de aplicativos Android en todo el mundo. Y una tercera opción es que podemos hacer side loading, o sea, el consumidor puede adquirir, comprar un memory card que tenga los aplicativos, la pone en su dispositivo y a través de un file manager que viene preinstalado en el equipo va a tener la posibilidad también de cargar esos aplicativos. Es decir, da acceso a todo el mundo de aplicativos Android de múltiples formas. ¿Y a qué persona se lo recomiendas exactamente el Nokia X? El Nokia X es un teléfono que por sus especificaciones realmente llega bien a cualquier persona que quiera tener una experiencia de smartphone. Es básicamente un smartphone asequible, de precio asequible. En términos de precio y de características, es un smartphone de buen performance. No es el smartphone de alto performance que encontramos en la familia Lumia, pero es de muy buen performance que te da todas las necesidades básicas que tú requieres. Un segmento importante son los jóvenes que les gusta estar muy en contacto con los aplicativos Android, que tienen amigos y familiares que tienen aplicativos Android y que eso es un driver importante, pero que quieren tener un teléfono que tenga acceso a esos aplicativos y que realmente sea un buen equipo, que sea un teléfono sólido, que sea un teléfono de calidad, que sea un teléfono de durabilidad. Y ese es un segmento bien importante. ¿Los tres terminales, los tres modelos, van a estar disponibles en Latinoamérica o solo alguno? Para Latinoamérica tenemos el plan de tener Nokia X y Nokia XL. Son los dos equipos que vamos a tener en Latinoamérica. De acuerdo. ¿Y cree Nokia que puede conseguir que el Nokia X desplace a otro smartphone con Android de gama baja? ¿Es posible? Sí, nosotros pensamos que hoy en el mercado hay una gran cantidad de competidores que respetamos mucho en el mundo de Android. Pero realmente los dos equipos, tanto el Nokia X como el Nokia XL, tienen características muy diferenciales. Que va a tener un espacio en el mercado y va a capturar parte de ese mercado, parte de esos consumidores, que hoy compran dispositivos que corran aplicativos Android, pero que quieren un teléfono bien diseñado, con colores, calidad, durabilidad. Y algo bien importante, con un interfase de usuario, un interfase de usuario amigable y fácil de usar. Hemos puesto mucho énfasis en tener un interfase de usuario con una iconografía de tiles que hace la diferencia. Y con algo que es muy importante, es que con solamente un swipe, yo tengo acceso al Fastlane. Es un Fastlane al mundo de aplicativos Android. Y es un Fastlane a todos mis favoritos, pero también es un Fastlane a las redes sociales y a las actualizaciones de mis compañeros, de mis amigos en las redes sociales, con la opción de que yo tengo total personalización sobre ese Fastlane. Ese concepto del Fastlane fue iniciado en la familia ASHA, muy bien reconocido en la familia ASHA. Es uno de los key selling points y de los puntos que realmente el consumidor más destaca de la facilidad de uso de la familia ASHA. Y ahora lo estamos trayendo con algunas innovaciones también para la familia ASHA. Y un consumidor que quiera tener acceso al mundo aplicativo con un teléfono de calidad y con un interfase de usuario muy fácil de utilizar, es un consumidor que debe estar pensando en la nueva familia Nokia X, con los productos Nokia X y Nokia XL. Y ya para acabar, César, ¿crees que podría terminar desapareciendo la familia ASHA? Sí, la familia ASHA estamos lanzando aquí precisamente en Barcelona teléfonos todavía mucho más asequibles en precio. Como hablábamos al principio en la entrevista, los consumidores están yendo y creciendo de forma muy importante, están yendo a los smartphones. Esos affordable smartphones están creciendo cuatro veces más rápido que el promedio de lo que crecen los smartphones en el mundo. Entonces, nosotros pensamos que hay un espacio importante para ASHA, para Nokia X, e incluso para la familia Lumia, que siendo una familia de alto performance enfocado a los smartphones, con toda la innovación de alto performance, también llega a precios asequibles, como es el Lumia 520. Y con las tres familias, lo que queremos es llenar ese espacio en un segmento de mercado que está creciendo de forma muy importante en Latinoamérica a una rata de crecimiento de más del 20% anual. Cubrir básicamente todas las necesidades, ¿no? Y dar todas las escogencias, cubrir las necesidades y que sea el consumidor el que escoja con cada una de las cosas. Si yo estoy interesado en la multitela, en el multiscreen, y en la mejor experiencia de los servicios de Microsoft, lo va a tener con la familia Lumia. Si yo quiero acceso a los aplicativos Android con un teléfono bien diseñado y además con los servicios en la nube de Microsoft, la familia X es ideal. Y si yo soy un consumidor que lo que quiero es probar por primera vez el mundo de los smartphones, y no estoy tan seguro, si quiero adelantar, la familia Asha cumple con todas las necesidades de un smartphone en el mercado, desde unos precios muy asequibles hasta unos precios con unas especificaciones mayores. Tenemos equipos 3G con cámara de 5 megapíxeles que van a continuar en el mercado y que realmente son una opción hoy muy importante para el consumidor latinoamericano y que ellos lo visualizan de esa forma. Muy bien, pues muchas gracias por tu tiempo, César. Gracias a ti por la oportunidad. Gracias a Engate.